Sancho, te vas a casa, te vas a casa. Puedes llorar todo lo que quieras, te vas a casa. ¿Ves que todo es posible? Y te espero en la calle, ¿eh? No sé, no puedo crecer. Ese español de nombre Sancho Sánchez llora de emoción. Al extranjero le dieron el indulto humanitario por padecer cáncer de vejiga. Pasó dos años en prisión por trasladar droga y ahora volverá a su España natal. Estoy deseando abrazar a mi mujer y a mi espalda y a mi familia. Muchas gracias. Quino Consuelo es Francisco Lira, un exinterno del penal de Callao que se rehabilitó. Tras una condena de tres años y medio por tráfico ilícito de drogas, se convirtió en empresario. Hoy es un exitoso fabricante de ropa y está incursionando en nuevos rubros. Trabajo con mi hija, hemos abierto un salón de belleza. Aparte tengo un taller de confecciones donde confeccionamos ropa. Estudió ciencias de la comunicación pero a la fecha no ejerce la carrera. Para impulsar la resocialización de personas que incurrieron en delito, le ha dado trabajo a ex internos del Callao. Usted es el único empresario que conozco que pide gente con antecedentes. Sí, porque he tenido muy buenos resultados, gente muy disciplinada, trabajadores, que saben que no van a volver a cometer el mismo error. Lo que pasa es que dos veces en la vida no se puede cometer un error. La primera es un error, pero la segunda es una decisión y esa decisión es personal. TV Perú visitó el penal chalaco junto a este personaje en el marco del Día de la Resocialización celebrado el pasado 16 de julio. Varios internos mostraron sus dotes y crónicos a nuestras cámaras. Muchos clientes del IRA se están enterando a través de este informe que los productos que adquieren son hechos con mano de reos. No queremos que nos compren por lástima, por pena, sino porque es un trabajo de buena calidad y tiene un valor agregado. El valor agregado es de disminuir la delincuencia. Francisco ha habido experiencias extremas cuando fue privado de su libertad. He visto y he sacado a muchos amigos en una bolsa negra porque han muerto, muchos. Macuito... ¿Y eso es lo más duro que has vivido acá? Lo más duro, claro, lo más duro. Durante el recorrido nos presentó a alguno de sus ex compañeros. Mi hijo. ¿Su hijo? Sí, porque cuando estuve acá, él llegó al pabellón después que yo estuve. Y estaba perdido, no sabía dónde ir y luego pensé con mi hijo. Me falta cuatro meses para salir y bueno, cuatro meses para encontrarme en vuelta en la calle acá con el amigo Lira. Una bella persona, canta muy bien. Lo hace todo bien. Uno de sus mejores amigos en la prisión fue Alfonso, con quien compartió la pasión por el canto. Amigo, amigo, no hay nada que ver, estoy contigo. El día que yo salí en libertad, rompimos en llanto, él me dijo por favor no me dejes y así ha sido, ¿no? Y así ha sido, aquí estamos juntos cantando nuevamente que es lo que nos gusta hacer más. Es un hermano para mí y pues bueno, que la gente sepa que no importa donde estemos, todo es posible. Pablo Lira acude constantemente a la cárcel para motivar a la gente a no volver a delinquir. Muchas veces me dicen, oye, tú estás loco, pero ¿por qué regresas al penal? Cuando yo salí me decía, tú no vas a volver. No, estoy volviendo porque justamente hay posibilidades de poder cambiar. Su mensaje viene calado en otras personas, quienes ingresan a diversos talleres de resocialización en el penal. Ejemplos son los jóvenes integrantes del escolta de la cárcel. Concurso de escoltas primer puesto, acá, Centro Penitenciario del Callao. ¿Cómo así ganaron este premio? En un concurso de pabellones, otros optan por la pintura. Y en esta parte de acá, tratamos de plasmar todo lo que son las riquezas del Perú y lo que somos todos nosotros, ¿no? Lira nos muestra que hay personas que cambian para bien, tras pasar un tiempo en prisión. ¿Usted sí confía en que la gente puede cambiar? Por supuesto, yo soy una muestra.